La caja vacía es la historia de Jazmín y Toussaint. Jazmín es una chica de 30 años y Toussaint es su padre, un inmigrante haitiano que vive en México desde que ella nació. Y entonces se reencuentran debido a una enfermedad de él, que es una demencia vascular. Surge de esta idea de ver a la enfermedad más que como un obstáculo, como una posibilidad, porque recién acababan de diagnosticar a mi padre con demencia vascular y pues quería ver cómo lo enfrentaba. Entonces fue que construía estos dos personajes. Tomé esto que me estaba sucediendo y lo llevé a la ficción para hacer la caja vacía. ¿Por qué no me has buscado? ¿Por qué no? Te hablé en tu cumpleaños. Hace tres años. No quiero estar solo. Tenía muchas ganas de actuar desde Los Insólitos, pero creo que ahí no cabía que hiciera el personaje de Claudia. Y esta tenía muchas ganas igual, pero dije, bueno, primero voy a castear gente y ver si me dan lo que yo necesito, pero nadie me lo daba. Incluso me grabé yo y no me gustaba lo que estaba haciendo. Pero luego empecé a ensayar, 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 por necia de que ya me había metido en la cabeza, por falta de tiempo también, porque ya se venía el rodaje encima, y empecé a ensayarlo. Y cuando llegó el actor que hace de mi padre, de padre de Jazmín, o mi padre, empezamos a tener los ensayos y empezó a funcionar muy bien la química. Como que lo dejé todo a ese momento. Si funcionaba bien, pues ya me quedaba yo. Si no seguía buscando un personaje. Entonces creo que fue un conjunto de mi pasión por la actuación, las ganas que tenía de hacerlo, y la química que se dio entre los dos. Lo más complicado fue actuar y dirigir al mismo tiempo. Porque fue estar en dos planos, y estar jugándolo al mismo tiempo, y estar como dos lados del cerebro funcionando constantemente, y uno se apaga y otro se enciende, y así todo el tiempo se alternan, eso es complicado. Pero creo que fue también muy complicado para él, estar alternando, de repente en una escena estar tratando conmigo su hija, y que yo lo cortara a media escena, porque lo estaba cortando Claudia, directora, no Jazmín. Entonces eso también era complicado para él. Creo que a él fue a quien más le costó trabajo, y a mí también llenarme de paciencia, porque desde el lado de la actuación, pues había tomas que se repetían un montón de veces, por algo de foco, o cámara, o algo de sonido, pasó un avión, etc. Y pues yo tenía que tener la paciencia para poder seguir dentro del personaje, cuando eran escenas donde solo estaba yo, tenía que lograr cosas emocionalmente, como la escena de al final. Poder estar concentrada, pero al mismo tiempo estar preocupada por el tiempo, porque ya no la voy a filmar, etc. Como mediar tu paciencia para poder estar en las dos zonas tranquilas. Mi nombre es Claudia Centluz, soy directora de La Caja Vacía, y espero que la vayan a ver el 10 de marzo, estrena en cines. La pueden checar en los cines que estará en la página de Facebook, que es La Caja Vacía, o en el Twitter, que es arroba lacajavaciamx. La Caja Vacía, o en el Twitter. O en el Twitter, que es el 10 de marzo,